Callas y Chubuerate, Ramos Estudio, la Tampora Grande, Banda, Anillos de Oro, de Pancho Ramos Callas y Chubuerate, Mamita, Neirongueras, Jiquitongue, Kirinata, Kanga, Jiguaria, Asirihan, Kirinata Y Asintugungua, Ishirinari, Jiquinos, Miriguari Mi Flaquita, Fucheliquita, Jiquinos, Miriguari Ay, chuchiminzita, Kangirista y sinnamoradigua Kaimaki no kivuekas, Kaimaki no famokus, Kaimaki ta vetaras Kaimaki no famokus, Kaimaki ta vetaras Kaimaki na Rechts Kaimaki naishment Kaimaki n path Así lejan y cantar Y así tu funguas Y sin nariz Jiquinos, mi guarín Mi flaquita Tu quebrita Jiquinos, mi guarín Ay, fúchiminzita Kandilistai sinamor al igual Kaimaki no kiwekás Kaimaki no famókos Kaimaki tautarás Ay, fúchiminzita Kandilistai sinamor al igual Kaimaki no kiwekás Kaimaki no famókos Kaimaki tautarás